El tema del agnomento secreto de Robert E. Browne como Mujan Aranda, ha sido el más interesante de desmontar de todos, aunque a la final haya producido un gran dolor el desvelarlo, ya que lo absurdo de la leyenda que se creó sobre ello, producía una especie de piedra en el zapato para el serio caminante. No voy a comentar aquí sobre las incongruencias del mito de los dos Risis, Mujan Aranda, y todo lo que los rodea, sino a revelar, lo falso de dicho asunto desde sus bases, y cabe destacar que este mito del agnomento, podríamos decir que es, una de las bases fundamentales del constructo de la leyenda Browne. Prepárate a ver cómo se derrumba todo a continuación. Primero vamos a mencionar un detalle que hay que tomar en cuenta en la vida de Robert E. Browne, y en lo curioso de su cambio de facetas a lo largo de su vida. En un próximo video demostraremos cómo paso de ser un hombre afroamericano de la iglesia metodista, a ser un hombre de piel blanca y matemático metafísico, y luego paso a ser un hindú de filosofía oriental y sociólogo y luego paso a ser un reverendo eclesiástico reaccionario y editor de un periódico de choque de razas llamado Negro World News Paper, perteneciente a su gran hermano, Marcus Garvey, al que llamaban el Moises Negro, My Brother Moses. Mucho antes de que Robert E. Browne publicara El Jardín de los Dioses de 1925, ya había tenido que transformarse en un filósofo hindú, para así poder entrar dentro de esa eslite que se conformaría en torno de la Academia de las Naciones. Usaba turbante blanco y alargaba la punta de sus bigotes hacia cada lado y se preocupaba por estudiar muchas cosas del hinduismo junto a su hermano Reuterdal. Debes saber, que ni el nombre Muya ni el Anaranda se encuentran en el vocabulario del hinduismo o por lo menos no como nombres completos. Fraccionando el Anaranda tampoco encontramos nada al respecto. En el hinduismo desde milenios atrás está establecido cuáles son los Rishis de cada uno de los catorce Manvantaras o Manuantaras. Son catorce dentro de este calpa y nos encontramos según dicha tradición en el Manvantara 7. Todos los Rishis de los siete Manvantaras anteriores y todos los Rishis de los siete Manvantaras que faltan están ya escritos e identificados por la misma religión hindú. No existe ni un Muya ni un Anaranda ni nada parecido. Decir que existen estos dos Rishis ocultos o cósmicos escondidos sería una burla u ofensa hacia los sabios hindú. Dejaremos el link en la descripción del video sobre los Rishis de los catorce Manvantaras. Ahora bien, la palabra Anaranda ciertamente fue construida para dar cierto a ir hindú, muy al estilo de Mahatma. También construida que incluso una revista hindú llamada The Indian Review, Amontly Journal de 1925, realiza una reseña del libro El Jardín de los Dioses y felicita a Muya Anaranda por su novela de ficción. Pero la palabra Muya ciertamente no fue creada. Aunque para nosotros los occidentales dicha palabra tal vez pareciera hindú, pues la verdad es que es un término musulmán de autoridad. Aquí el significado de dicha palabra según Wikipedia. Dejaremos el link en la descripción. Muya se deriva de la árabe palabra maula, que significa vicario, maestro y guardián. Sin embargo, dado que esta palabra se usa de manera ambigua en el Corán, algunos editores han descrito su uso como título religioso como inapropiado. El término se aplica a veces a un hombre musulmán, educado en teología islámica y ley sagrada. El título también se ha utilizado en algunas comunidades judías misra y sefardíes para referirse al liderazgo de la comunidad, especialmente al liderazgo religioso. Muya y su variación Muya también ha degenerado en un término despectivo para un sacerdote musulmán, que connota un imán de aldea semiletrado, atrasado, a menudo intolerante. Aunque, curiosamente, el sagrado Corán denuncia estridentemente el sacerdocio, y esto también incluiría la Muyaot, los mulas actúan virtualmente como sacerdotes, y presumen que es su única prerrogativa interpretar el islam. Entre los musulmanes chi es un mulá, es un miembro del llamado clero chi, cuyos líderes son los ayaktolás. Un mulá chi suele llevar una capa y un turbante, negro si el mulá es jerife, descendiente de Mahoma, y blanco si no es descendiente de Mahoma. Los mulas ejercen el poder en Irán, y lo ejercieron en Afganistán bajo el régimen talibán. Existe un hombre llamado Muya Sadra, un filósofo musulmán del cual creemos, Robert T. Browne posiblemente se haya inspirado. Aquí una pequeña información de Wikipedia. Muya Sadra o Muya Sadra o Sadrol Motea Yeine, en Persa. C. 1571-1636, fue un filósofo persa, un teólogo y uno de los líderes del renacimiento de la cultura iraní en el siglo XVII. Muya Sadra es probablemente el más importante e influyente filósofo del mundo musulmán de los últimos 400 años. El principal representante de los iluministas o la escuela Israq de filósofos místicos es reconocido por los iraníes como el filósofo más importante que su país ha producido. Su escuela de filosofía es llamada Teosofía Trascendente. Ahora bien, luego de toda esta interesante información, llegó el momento de ir a lo profundo de todo esto. Lo que llamaríamos la joya de la corona en relación al nombre de Muya Naranda. Y es, el demostrar que ese nombre fue sencillamente, dentro de las distintas personalidades de Robert T. Browne, un nombre elaborado simplemente para marketing, algo que definitivamente dista mucho de un sagrado agnomento secreto e impronunciable. Muya Naranda es un nombre artístico con derecho de autor, inscrito y registrado dentro de las normas y estatutos establecidos en las leyes de Estados Unidos para su uso y protección de copyright. Robert T. Browne se promocionó masivamente como Muya Naranda en todo tipo de medios impresos, desde periódicos tan prestigiosos como el New York Times hasta cualquier revista de ciencia ficción, para poder tener mayores ventas y así la oportunidad de nuevas reimpresiones. El Catálogo de Entradas de Derechos de Autor es la forma publicada del Registro Oficial de los Estados Unidos de obras depositadas y registradas con derechos de autor y de registros de reclamaciones de renovación de derechos de autor en obras previamente registradas. El nombre artístico es una forma de presentación pública, utilizada con el objeto de crear una identidad desligada de la propia, la familiar o social, ya sea como una manera de reservar su vida o identidad privada, por cuestiones muy personales, y así expresar sus creaciones intelectuales libremente, bajo un reemplazo de su nombre de nacimiento de pila. Además, el nombre artístico es una forma de identificar al autor y su creación intelectual, diferenciándolo o distinguiéndole de los demás, asumiendo esta otra función, la de distintividad. Es por ello, que en su tratamiento dentro de la propiedad intelectual, suele acreditarsele al nombre artístico características propias de los distintivos comerciales, tales como la notoriedad y la fama asociadas a la divulgación o trascendencia del trabajo artístico, obras, del autor o creador de las mismas. La ley de propiedad intelectual, establece que son obligaciones del editor, indicar en cada ejemplar el título de la obra, el nombre o seudónimo del autor y del traductor, si lo hubiere, a menos que estos exijan la publicación anónima. Los artistas-intérpretes suelen tener un nombre artístico, debido a que su nombre real es considerado poco atractivo, o difícil de pronunciar y escribir. También porque ha sido utilizado por otra persona. A veces, un artista adopta un nombre artístico que es inusual o descabellado para atraer la atención. Para Robert T. Brouni, su nombre artístico era de una gran importancia dentro de su mercadotecnia, ya que dicho nombre lo tenía incluso impreso en hojas-membretes una hoja-membretada o papel-membreti. Es aquel que incluye, impresos, el nombre y el logotipo o algún otro diseño de una compañía o institución. El nombre en Muján Aranda que utilizaba en sus hojas-membretes tenía un gran tamaño, parecía una gran pancarta publicitaria imposible de no observar y detallar incluyendo debajo su dirección de vivienda, la cual utilizaba públicamente como oficina y cuartel general de la Academia de las Naciones, hasta que se pudiera construir la sede de dicha academia en Chicago donde él quería realmente que estuviera según carta Reuterdal. Cabe destacar que dichas cartas-membretes las firmaba como MH. También hay que señalar algo muy importante, que recurrentemente dentro de nuestra investigación encontramos y es que se demuestra de nuevo, que el mismo Robert T. Brouni no era culpable de lo que, posteriormente el clero silo fue de forma interminablemente recurrente dentro de las leyendas, y es que Robert T. Brouni luego en 1928, abandona por completo su indumentaria hindú y se aparta por completo de su nombre artístico de Muján Aranda cuando comienza a ser editor principal de la revista negro World News Paper. Para 1954 se le ve usando continuamente su nombre Robert T. Brouni como respaldo de derecho de autor, copyright, para los escritos que registra en la librería del Congreso. Y así hasta 1978 no existe nada más en lo que utilizar al Muján Aranda, cerrando así una etapa muy dolorosa de su vida sobre el fracaso de su gran proyecto de la Academia de las Naciones. Era evidente que este día llegaría, el día que se supiera esta verdad, y por eso el famoso as bajo la manga de la leyenda será decir, que Robert T. Brouni realmente tiene otro agnomento secreto, pero no ha sido revelado y que a futuro se sabrá, etc, etc. Hasta ahora esta sería la pregunta durante todas estas décadas, ¿cuántas personas han usado el Muján Aranda en momentos de agobiantes dificultades en oraciones y mantrams? ¿Cuántos han pedido protección y salud de forma personal y hacia sus hijas e hijos, sus hermanas y hermanos, sus padres y abuelos, sus momentos de enfermedad o necesidad económica, en cada noche en silencio cuando se está en la cama pidiéndose ha llevado uno en sueño hacia un mundo celestial? ¿Cuánta gente en estas décadas ha llegado al final de su vida ante su último aliento e invocado el nombre de Muján Aranda para realmente no ser escuchado ya que se estaba orando realmente a un simple derecho de autor? Esto es apenas, uno de los engaños más bajos y rastreros, que el sacerdote principal ha derramado en todas nosotras y vosotros. Recuerda todo esto, cada vez que le veáis a los ojos. Que el Dios Cósmico del Co-Pi-Pride nos bendiga. Gracias. 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 Gracias.